También tuvimos el sábado balonmano, comienzo de liga, muy buenas sensaciones, estos además ganaron y son líderes, son primeros de la clasificación de la Primera Nacional, Grupo F. Esto es una muy buena noticia, los de Iñaki Pérez recibían en el pabellón Juan Carlos Mateo a Madrid Base Villaverde, 35 a 21, 14 goles de diferencia que permiten al balonmano Ciudad Arreciras ser líderes tras la primera jornada, un partido que analizaron los entrenadores. Bueno, veníamos con muchísima ilusión, lo primero es decir que muchas gracias por la acogida de Algeciras, es un equipazo y seguro que lo va a hacer muy bien esta temporada, les deseo todas las suertes, nosotros somos la cenicienta de la competición y venimos con muchísima ilusión, yo creo que los chavales han disfrutado con la derrota, han aprendido y nos queda mucha temporada para trabajar y para seguir, así que nada, con mucha ilusión y con mucha humildad. Sí, es lo que pretendíamos, primera jornada de liga, siempre difícil, juegas contra un equipo que viene de ascender y son rivales que son muy peligrosos porque vienen con unas ganas y una ambición muy grande, pero bueno, como dices, desde el primer minuto pretendíamos salir con mucha intensidad y salvo algún momento en la primera parte que nos ha costado, luego ya el resto del partido creo que hemos ido de menos a más. A nivel de confección de plantilla, el club ha hecho un esfuerzo, los jugadores también han hecho un esfuerzo porque había jugadores que tenían ofertas para marcharse fuera, todo el mundo ha creído en el proyecto y es un año para dar un pasito más, el pasito puede ser más pequeño o más grande, nosotros vamos a ir poquito a poco, nos marcamos un objetivo que era mejorar la clasificación de estos dos últimos años, queremos ser ambiciosos y bueno, vamos a pelear por llegar a Navidad entre los cinco primeros puestos y luego ya veremos.